Bueno, mi llegada al proyecto Pasto Vigital 2015 realmente fue una sorpresa. Cuando yo recibo esta invitación a participar de este maravilloso proyecto, se generó una expectativa personal y profesional en mí. Yo soy internacionalista y digamos que mi experiencia siempre ha estado vinculada más a trabajo con agentes de cooperación internacional, de cooperación bilateral o proyectos de impacto sociales con intervenciones comunitarias. El tema de tecnología realmente ha sido nuevo para mí y poder aportarle un proyecto de impacto de ciudad donde se vinculan diferentes ciclos vitales y además se impacta positivamente a las comunidades, pues realmente ha sido una experiencia maravillosa. Luego, mi llegada si bien fue sorpresiva, creo que en términos personales y en términos organizacionales, porque también ya venía un equipo consolidado, pues ha generado sorpresas y yo espero que en el futuro, cuando hagamos un cierre del proyecto, veamos gratos resultados. A mí me apasiona ya en términos personales el fútbol, soy una fanática del fútbol, que me apasiona la familia y me apasiona la equidad. Eso también me he encontrado en Pasto y de digital. Yo creo que vale la pena ponerle el corazón a iniciativas tecnológicas en principio porque creo que en Pasto es un tema nuevo. Si bien Parque Soft, en su experiencia como implementador de ese tipo de proyectos, tiene una trascendencia que supera la década, sí creo que para la ciudad y el impacto de ciudad, son temas que han tomado fuerza en los últimos años. Y eso me parece que vale la pena ponerle no solo el corazón, sino el alma. Porque demuestra que en Pasto somos capaces de hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que eso también es muy importante. Es un proyecto donde además de trabajar, como les decía hace un instante, diferentes edades, trabajan hombres, trabajan mujeres, sin ningún tipo de distinción, ni de raza, ni de religión, ni de orientación sexual. Y a mí me parece que eso en una ciudad como Pasto, definitivamente habla muy bien de cómo venimos creciendo como ciudad y cómo estamos generando desarrollo sostenible dentro de nuestras diferentes comunidades. Darme cuenta que en Pasto Vivo Digital también confluyen otras personas, se cierran brechas generacionales, se invita adulto mayor, se invita población con discapacidad, se generan semilleros para que la apropiación tecnológica se haga desde edades tempranas y finalmente en el futuro el emprendimiento en tecnologías blancas sea un resultado y una alternativa de vida, realmente me ha sorprendido y me ha conmovido, porque eso demuestra que a través de las tecnologías se pueden generar intervenciones muy profundas, muy serias y sobre todo de gran valor comunitario. Yo creo que la única manera de construir paz, de construir comunidad y tejido social sólido es darle oportunidades a la gente. Pasto Vivo Digital lo hace desde edades muy tempranas. Al principio hay que decir que los procesos comunitarios no son fáciles, hay que contar con las comunidades y eso no es un tema fácil y yo eso se lo rescato mucho a Pasto Vivo Digital, la capacidad de convocatoria que tiene. La única manera de impactar positivamente a las comunidades es que haya voluntad, de lo contrario van a ser esfuerzos que si bien van a generar semillas pues no van a lograr los impactos que se proponen los proyectos que es de verdad generar una transformación y un cambio en las comunidades que se intervienen. Yo creo que en eso Pasto Vivo Digital viene siendo un ejercicio muy juicioso y eso se ve en las actividades, tiene una capacidad de convocatoria enorme y eso significa que convence a las poblaciones a las que busca intervenir. Para mí eso es fundamental, porque únicamente de esa manera vamos a poder generar procesos a largo plazo, poder generar capacidad instalada, es decir, que el día de mañana las comunidades no necesiten de Pasto Vivo Digital para poder avanzar en sus procesos. Que haya chicos y chicas, que haya adolescentes, jóvenes, incluso niños, que se apropien tanto de las tecnologías y que el proyecto les siembre tanto en su corazón todos los avances que se puede lograr con intervenciones tecnológicas, que el día de mañana no necesiten ni al proyecto, ni a la institucionalidad, ni a parque, sino que realmente la capacidad instalada que en las comunidades sean replicadores de esta información. Yo creo que ese debe ser el norte, no solo de Pasto Vivo Digital en esta versión, sino de todas las organizaciones que hacen intervención social, y es esa, dejar capacidad en los territorios para generar procesos autosostenibles, procesos de alto impacto y sobre todo que generen un proceso consolidado en el largo plazo. La capacidad que tenemos para sumarse a iniciativas tecnológicas, para sacar productos de buena calidad en tecnologías blancas, para generar desarrollos que son innovadores, pues eso hace que uno siempre quiera ponerle el corazón. ¡Gracias!